¡Boo-Boo Kids! ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Choco-choco! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco-choco-late! 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 ¡Choco-choco, choco-choco, chocolate! ¡Choco-choco, pa-pa! ¡Choco-choco, pam-pam! 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 ¡Choco-choco, pam Chocolate, choco chocolate, choco chocolate, choco chocolate, choco 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 chocolate. ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Cremoso! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Cremoso y tan dulce! Y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo. I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo. I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo